Hoy Colombia se expresó como una ciudadanía organizada en la calle alzando la voz y defendiendo a sus instituciones. Quiero agradecer a todos los colombianos que en distintas partes del país hoy estuvieron en las calles con su bandera, con su patriotismo y con la firmeza de no rendirse ante la pretensión de Gustavo Petro de hacer de Colombia y nuestra democracia una copia de la dictadura de Maduro. Hoy Colombia se expresó en el ejercicio más auténtico. De una ciudadanía organizada, una ciudadanía activa, que estuvo en la calle, que alzó la voz y dijo yo defiendo mis instituciones, las instituciones de mi país. Quiero agradecer infinitamente de todo corazón a cada uno de los colombianos y las colombianas que en distintas partes del país y del mundo estuvieron en las calles con su bandera, con su patriotismo y con esa firmeza de no rendirse ante la pretensión de Gustavo Petro de hacer de Colombia y de nuestra democracia una copia de la terrible y horrorosa dictadura de Nicolás Magno. Y hoy un especialísimo saludo a todos los miembros de la fuerza pública que sé que tienen meses sintiendo el desprecio de un gobierno que pensé que eran los bandidos de quienes hacen cumplir la ley. Hoy ellos, sus miembros de la fuerza pública, pudieron sentir el calor y el apoyo de un país que cierra filas a su alrededor. ¡Vivan nuestros militares! ¡Viva nuestra policía! Lo que se vio en las calles es un mensaje muy claro de cara a las elecciones de octubre, a esa clase política que ha preferido las mermeladas y los poquitos cargos en el poder y se ha olvidado de defender a los colombianos. El mensaje es claro, esta sociedad está en pie de lucha y no vamos a perdonar esas traiciones. Se las vamos a cobrar ponerse de espaldas a los colombianos, es sentenciar su futuro político, que les quede muy, muy claro. Gracias Colombia, la lucha no debe aflojar.